Señora dueña de casa Señora dueña de casa Muy buena voz de ti, mi vida ya es de la cosa Uno tiene la plata y otro la goza, ya, ya, ya Anda ya es de la cosa, mi vida ya es de la cosa ¡Gracias! ¡Gracias! Allá va, allá va, allá viene, allá va de la esperanza, todo la cansa, sí, allá va la gorra blanco, está cerca del puñepe, allá va de por el marco, el agua brilla rica, allá va la cosa marrita. ¡Viva! 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 Gracias.